Hey, hola a todos gente de 3Style, soy MrKrelot10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy tocho ya que ha vuelto una de las mejores armas del juego, una de las armas más chetadas Incluso la quitaron del juego porque estaba demasiado chetada, estaba demasiado rota, la quitaron del juego Y por votación popular en el evento del otro día, ya sabéis que el mapa hizo boom, explotó todo, explotó ciudad comercio, explotó pisos picados La verdad es que no sé qué va a pasar, sinceramente, la siguiente temporada, esto es un caos, no sé qué está pasando Bueno, la primera parte que jugué después de la actualización, después de que explotase todo, básicamente Me hice una partidaza, me hice una victoria con la P... no, con la P90, no, con la Thompson, con la Tommy Gun La nueva arma, entre comillas, porque ya estuvo en el juego, ¿vale? Pues me hice una victoria muy chula, ahora sí que la dejo por aquí, ¿vale? Espero que os molen muchísimo, ya sabéis que tenéis el código Krelor para apoyarme en la tienda de Fortnite Y simplemente, gente, os quería deciros que esta tarde, vale, a las 7 de la tarde empieza un torneo El torneo de Red Royale, ¿vale? Y lo estaréis retransmitiendo por Twitch, ¿vale? Mi dúo es Baza, ya estáis viendo la clasificación por aquí Nos ha tocado el primer partido contra Lolito e Isma, así que yo creo que va a estar bastante complicado Así que, bueno, intentaremos dar lo mejor de nosotros Y ya digo, tenéis el link abajo del Twitch en la descripción, ¿vale? Si queréis venir a vernos Seguramente cuando estéis viendo esta introducción ya esté en directo, ¿vale? Entre calentando por ahí o jugando en las partidas públicas para calentar con Baza, ¿vale? Así que nada, os espero por allá por Twitch Lo dicho, gente, espero que os molen muchísimo la partida, ¿vale? Ya sabéis que la arma está rotísima, ya veréis, es una locura como reviento Y nada, gente, espero que os molen muchísimo Dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en la próxima Chao, chao A ver Vale, el volcán está normal, el volcán está igual A ver Ciudad Comercio Ah, Ciudad Comercio se han cargado los comercios No me lo creo Pero, o sea, mi zona favorita, ¿vale? Mi zona Cuando caía siempre aquí, mi zona era los comercios O sea, nunca caía en las casas, tío Hola Hostia, hay una de peña aquí, tío Ah Ah Hola Vale Vamos a intentar hacer algo guay, ¿o qué? No, mira la Está ya en el juego, tío Bro Está en el juego ya el arma, tío No es súper rayado estoy, te lo juro Eh Vamos a darme esto por aquí, esto por aquí Está ya en el juego el arma, tío Qué locura Un solo a esta arma puede estar muy guapo, eh Es que en verdad está súper chetada, o sea Un solo a esta arma, ¿sabes? Es que Esa está buena y todo, ¿no? Hola Uf, qué locura Qué locura la que se ha llevado A ver Eh, dame esto Se ven como raras Los colores se ven como apagados, tío ¿Lo notáis, gente, en el gameplay? ¿No veis los colores súper apagados de las cosas, tío? Fuera No, no, no vi los colores súper apagados, tío Yo lo noto, eh Esto por aquí, eh Se ven, no sé, tío Se ven todo súper triste Ojo ¿Dónde está? Ajá Casi Madre, what the fuck Siento como si le faltara HUD No sé Es muy raro Se ven los colores súper apagados Se ven Dame El mini escudo Vamos a ver Esta es la primera partida en el no mapa Eh, ojo, eh Estaría guapa ganarla Pero bueno A ver qué hacemos Voy a ir un poco a lo loco A por muchas kills A ver si ya me hago aún, no sé Una partida muy buena ¿Qué coño? He fallado eso, tío Que me pasan las manos Y se va Y se fue Se fue Se fue Lo veo Está ahí Está yendo por ahí Míralo Fuera La paré un poco tarde, amigo ¿Se va a quedar ese clima todo el rato? Supongo que serán los cinco días Hasta que empiece la siguiente temporada Supongo Lo que ya digo O sea, se ve muy poco No el mapa, tío Se ve todo muy poco Habrá que acostumbrarse Estos días a jugar así A ver Amigo Madre mía Alarma, tío Qué locura Cómo revienta esto, tío Cómo revienta esto, tío Bueno, lo he dicho, gente Todo el mundo que esté por aquí No, por el canal y tal Ya sabéis que os podéis suscribir Por cierto, porque Ay, Dios mío Tengo el cronómetro ahí puesto Súper mal, tío What the fuck A ver, un segundo, gente Fuera cronómetro, hombre Que queda súper feo ahí Eh, todo el mundo que sea nuevo Ya sabéis que os podéis suscribir al canal Que se agradece un montón Y, eh, bueno Estamos muy chiquitas del medio millón de subs Estamos a nada Así que No sé Les agradecería muchísimo, la verdad Muchísimo, muchísimo He fallado más tiros fáciles, tío Qué difícil Hola Te quiero matar con esta arma, tío Es mi objetivo Bueno No Me dio pereza Es la última hora ¿Dónde está el tío? El tío se ha ido ¿Dónde va? Tengo menos vida que tú O sea, te lo puedo asegurar Vaya headshot Madre mía, tú Mira, ahora se ha hecho de día Y se ve un poco mejor, ¿no? Lo del juego Antes era como de noche Y se veía muy... Meh Muy apagado el juego Madre del amor hermoso, tú Hostia, este bidón Me lo voy a echar ahora en... Vamos Pero de una De una me lo he hecho Dame eso Ah, este tío, ¿qué es? Me ha puesto en el suelo ¿Qué hace? ¿Pero este quién es, tío? ¿Escuador de competitivo? De... no sé De algo Qué pesado, tío Qué pesado, eh O sea Solo... Solo sabe coger la altura así, tío Hola Venga Venga, para el suelo Y bien jugado, tío Este tío Ya digo Solo me pillaba la altura así, tío O sea No sé Me está dando un poco de rabia Este hombre ¿A qué botas estáis vosotros? Yo a la cama elástica Vale Un tío ahí ¿El de la bola qué? Vamos Madre mía Madre mía Eh, que piquela Y se va Ay En serio En serio, tío Qué pesado, ¿no? Ay Ostras Amigo Mira Solo... Solo me disparan las construcciones O sea, este tío Para él no es esto Solamente construcciones, tío Headshot Eh... Doble bala Bajamos un poquito Y... Eh... Headshot de 40 Y muerto GG, gente Tenemos otro tío disparándonos El del Franco, ¿no? Supongo El de antes Tenemos el tío del Sniper Que no sé muy bien dónde está Ahí está Ese el del Sniper Ese tenemos que matarlo, ¿eh? Ese A ver... Vamos a recargar esto Vale Ay, Dios mío No le doy No le doy a ese Me he quedado sin más, por cierto No es por nada, pero No es por nada, pero me he quedado sin más Así que este tío lo tengo que matar Sí o sí Toma, para afuera Ahora sí Ok, otra baja más 12 kills Como ganémosle la primera partida Sería muy tocho La verdad es que sería muy, muy, muy pepino Así podría tener vídeo para el canal Podría tener vídeo para el canal Y encima, pues nada El placer de ganar la primera partida Con el evento, ¿no? Del volcán Va a utilizar... ¿Qué hace? Me voy a poner justamente aquí Vale, me ha visto ¿Qué hace? ¿Por qué no me destruyen ahora? Menos 150 Eh, bro Está roto Está roto, tío Madre mía Qué roto, tío Qué roto, tío Hay inglés de Oxford No sé si no tengo mats, tío ¿Qué hago gastando aquí como un moro, tío? No tengo material, eh, gente Mira esto ¡Ay! Que casi me da ¡Ay! No se pone... No se pone... ¡Piramide! Ajá, a ver Vamos a acalmarlo un poco, ¿vale? No, no puedo... No me deja poner aquí 35 de material Lo cual, eh... No me gusta un pelo, eh Pero bueno ¿Qué hago con 35 de material, tío? Hago así Le doy un... ¡Ay! Que me parto las piernas Ya no tengo material ¿Qué hago, gente? ¡Cago con bebida! ¡Ah! Que me ves por aquí ¡Ah! No tengo más ¿Qué hago, gente? No sé qué hacer ¿Por qué no baja el buen hombre, tío? ¡Hola! Gracias por los materiales, amigo Ok, dame esto Dame... Nada más Dame esto de aquí Un segundo Cógeme esto Enciérrate aquí, por favor Te he dicho que te encierres aquí ¡Hola! Vale, gracias Por hacerme caso Ok Una kill, gente 15 kills Primera partida del evento Puede ser muy tocho Utilizando la nueva arma Inclusive No sé La verdad es que no sé qué más pedir No sé qué más podríamos pedir Voy a tomarme esto Me llevo los cuatro minis Y... Y nos vamos rápido Que nos pilla la tormenta Vale, materiales tenemos de sobra Pero que flipas, ¿eh? Tenemos una cantidad de materiales muy tocha También tenemos una lanzadera aquí Bastante rica en proteín A ver Ok Ok Eh... No tengo ni idea de dónde está Al último Pero me parece impresionante No verlo todavía O sea Yo creo que es porque No se ve nada en el mapa, ¿no? Está todo naranja, tío Míralo El tío ¡Ah! No le he dado No le di Va a matarlo con el arma nueva, ¿no? Gente Yo creo que Se lo merece Ya que el arma Bueno, el arma nueva El arma nueva que no es nueva No sé si me explico ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Sí! Gente Primera partida Del Eh... Del evento Del volcán Y conseguimos La magnífica Eh... Yo creo que Se merece un GG por el chat Un like por el directo Y... Madre mía Somos casi 494.000 subs Vamos allá Todo el mundo que sea nuevo por el canal Dadle caña al botón Hombre, que es gratis Y me ayudáis muchísimo Y estamos muy cerquita del medio millón Que es una cifra muy, muy tocha, tío ¡Suscríbete al canal!